Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. He aquí, el Señor, derrama sobre las naciones su espíritu, su gloria, su gloria. Misterio, el Amanecer de la Esperanza, presenta su programa Voz de Restauración, con el Pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre, para consolar tu vida. El gozo del Señor es nuestra fortaleza, y en Dios esperamos, y en Él reposamos. Suyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Con alegría, con convicción, nuestra boca se llena de alabanza para su nombre. Y en ese nombre, en el gozo del Espíritu Santo, te saludamos, te bendecimos, y oramos a Dios, para que el trono de Dios, con todo lo que implica la presencia, llegue, inunde tu vida, tu casa, y todo lo bueno de lo celestial caiga sobre ti. Sobre todo la edificación a través de la palabra. Eres bienvenido, bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Te invitamos para que juntos estudiemos la palabra del Señor. Amados, el pasaje que vamos a estudiar, en el cual está basado el mensaje de este día, se encuentra en la epístola del apóstol Pablo a los Efesios. Epístola del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 5, versículo del 1 en adelante, dice lo siguiente. Sé pues, imitadores de Dios, como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aún se nombra entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías, que no convienen, sino antes bien, acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Comprobando lo que es agradable al Señor, no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Más todas estas cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiétate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues, con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos y no entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Que Dios nos bendiga a través de la palabra. Aunque leí todo el contexto, la verdad que vamos a concentrar el mensaje en los dos primeros versos. Sé pues imitadores de Dios como hijos amados. Voy a hablar un poquito acerca del origen de este mensaje. Yo me maravillo, yo bendigo al Señor. Ojalá que ustedes puedan creer lo que comunico a ustedes. Porque yo veo una intención de Dios, yo veo una guianza de Dios. Yo les he dicho a ustedes que yo, me enseñaron a preparar sermones. Pero desde que comencé a vivir la vida en el Espíritu, no preparo sermones. Los sermones me preparan a mí. ¿Qué significa? Que no leo la Biblia, todo lo contrario. Que mientras la estoy leyendo, en mi devoción personal, Dios me habla a través de la Escritura. Y siempre tengo una libreta al lado para tomar los apuntes. Y ahí tengo un montón de sermones, siendo encuados en el proceso de Dios. Cuando Dios dice, ahora yo quiero que tú prediques esto, yo predico lo que Dios dice. Siempre hay un testimonio, siempre hay una manifestación de Dios en el proceso de mi espíritu, de mi mente. Por eso yo veo que Dios nos ama, hermanos. No solamente a nosotros, sino a todos aquellos hermanos en las naciones que se nutren también a través de la palabra que Dios nos da a nosotros. Te voy a decir el proceso. La semana pasada, los últimos mensajes, desde que Dios me trató, que duré sin predicar, creo que cerca de tres meses, por circunstancias de salud y de viajes. Estoy mirando algo muy especial. Siempre en cada sermón hay un testimonio. Crean que cada palabra que se predica en este púlpito viene de Dios. Se lo digo de corazón, mis hermanos. El contenido va a testimonio de eso. Pero también hay un proceso de Dios hablando para que se elija esa palabra para ustedes. Ya les he dicho de los últimos dos mensajes pasados que yo no quería predicar de eso, pero una insistencia de Dios. Una insistencia de Dios. Me gusta siempre predicar una palabra revelada. Pero a veces es una exhortación que Dios quiere dar, no tanto va a haber una revelación, pero siempre hay algo revelado, siempre un estudio de la palabra. Entonces veo que Dios quiere exhortar, que hay un propósito profético, se puede decir así. En este caso, por ejemplo, yo no estaba estudiando la Biblia cuando Dios me dio este mensaje. Por eso es extraño. Yo recuerdo que estaba entrando al baño en ese momento y oí, digo, la voz de Dios en mi espíritu porque no fue un pensamiento que me dijo, hijos amados, hijos amados. Y me vino, entonces, cuando me quedé, hijos amados. Pero fue la voz de Dios porque yo no estaba pensando en nada de eso. Me vino la voz de Dios. O sea, es cuando interrumpen un pensamiento que tú, tú no estás pensando en eso, ni tengo contexto de, 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 de nada. No estaba ni siquiera pensando, yo no sé en qué, yo entré al baño y oí la voz que decía, hijos amados. Y me quedo, hijos amados, me quedo así, hijos amados. Y me dice Dios, ese es el mensaje próximo. Y yo, hijos amados. Me quedé intrigado. No pude ir a la Biblia en el momento. Después fui a Efesios y busqué hijos amados. Y le digo, Señor, esto es un capítulo tan leído. ¿Y qué se puede decir de hijos amados? Porque siempre me gusta predicar un contenido, no comenzar aquí a sermonear. Sermonear es cuando usted comienza el texto y comienza a exhortar a la gente. Ahí lo primero que se le pasa. Eso le llaman homilías por ahí en algunas iglesias. Gente que no tiene nada que decir, comienza a leer la Biblia a decir lo primero que le salga en el texto. No, no, no. Me gusta siempre que haya un estudio, que haya una enseñanza y alguna aplicación. Así que le digo al Señor, Señor, ¿qué es lo que voy a decir de esto? No quiero ceremoniar, o sea, comenzar a leer ahí y decir cualquier cosa que me pase. Porque puedo seguir el texto y hacer algo expositivo y con mis puertas palabras amonestar y aplicar. Pero dime tú qué es lo que tú quieres. Y cuando me puse a estudiar, hijos amados, yo vi algo tan poderoso que ojalá ustedes lo vean como yo lo veo. Porque es poderoso. Y van a ver algo importante en esto. Van a ver cosas. Una enseñanza muy poderosa. Revelada en la Escritura. Me puse a estudiar eso de hijos amados por todo Nuevo Testamento y vi tantas cosas. Dios mío, ahora yo entiendo que hay una intención. Y tiene mucho que ver con el mensaje del domingo pasado del remanente que quedó, que fue librado de la cautividad, pero que su corazón estaba en Egipto. Y Dios me hizo ver que no solamente es bueno ser remanente, sino remanente fiel. Porque Dios dijo que había un remanente que es infiel. Y que no está siguiendo a Dios, sino que está siguiendo, se quiere volver a Egipto. Aunque fue librado de la cautividad y dejado en la tierra prometida por misericordia del Señor. Entonces, cuando vi esto de hijos amados, el Señor me hizo mirar algo. Y estudiando vi tantas cosas. Primeramente, quiero decirte lo siguiente. Bíblicamente hablando, escúchame. Esto parece contradictorio. Todos somos hijos. Y todos somos amados. Pero no todos somos hijos amados. ¿Suena contradictorio? Ya van a ver que no es contradictorio. Que la Biblia revela eso. Todos somos hijos. Y todos somos amados. Pero no todos somos hijos amados. Suena raro, ¿no? Ahí va a ver. Esto es una paradoja. Figura retórica, o de la retórica. Que consiste en dos ideas. Aparentemente opuestas. Pero que llegan a reconciliarse. Me maravillé. La Biblia dice. Que todo el que nace de Dios es un hijo de Dios. ¿No es así? A los suyos vino, dice Juan en el Evangelio. Capítulo 1. A los suyos vino y los suyos no les recibieron. Pero a los que les recibieron. A los que creen en su nombre. Les dio la autoridad de ser llamados hijos de Dios. Diga, tengo la potestad de ser llamados hijos de Dios. Y dice, los cuales no son nacidos ni de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Nacieron del Espíritu. Son hijos de Dios. Juan el apóstol dice. Dice. Que el amor de Dios se manifestó para con nosotros. En que nos hizo hijos suyos. Mirad con amor nos ha dado el Padre. Que seamos llamados hijos de Dios. Toda la Biblia dice que los nacidos de Dios son hijos de Dios. La Biblia inclusive nos dice cariñosamente. Hijitos. Los niños de Dios. The children of God. Los niños de Dios. Es una gran verdad. La Biblia también dice que Dios nos amó. Y que dio a su hijo por nosotros. Y que todo aquel que es salvo fue porque Dios le amó. Así que. Somos hijos. Todos los nacidos de Dios somos hijos. Y todos somos hijos porque Dios nos amó. Pero no todos. Son hijos amados. Todos nosotros somos. Somos por la gracia de Dios. Por la manifestación de la gracia en Cristo. Hijos. Y también somos amados. Porque es el amor de Dios. Manifestado en la gracia. Lo que nos hace nacer a una esperanza viva. Para llegar a ser hijos de Dios. Y herederos según la promesa. Pero me di cuenta. Que Dios. 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 No llama hijos amados. A todo el mundo. Y que. De entre. Los hijos. Hay hijos amados. Entre los amados. Hay hijos amados. Yo no te voy a decir. Que Dios nos le ama. Ya estoy diciendo. Que todos los salvados son hijos. Y que son amados. Pero no todos son hijos amados. Esto no es raro ¿no? Ya verán que. Bíblicamente. No es contradictorio. Pablo. Primeramente. Me puse a estudiar. Los escritos de Pablo. Antes de llegar. A lo que. Va a revelar más el tema. Y en el estudio que yo hice. Acerca de. Del apóstol Pablo. Porque fue. El. El. El que. Escuchen. Él. Está invitando a los efesios. A ser hijos amados. Porque el deseo de Dios es. Que todos seamos hijos amados. Todos. Tenemos un llamado. De Dios. A ser hijos amados. Pero no todos llegan a ser hijos amados. Que yo dije. Todos los hijos. Y que son amados. No son hijos amados. Pero todos los hijos. Que son amados. Tienen un llamado. Y un deseo de Dios. De que lleguen a ser hijos amados. Lo van a ver por toda la escritura esto. Me asombré cuando vi. La revelación bíblica. Y ya van a ver. Van a decir. Dios. Papstor. Pero es verdad. Aparentemente voy a comenzar al revés. Pero el Señor va a enderezar esto. Me puse a estudiar al apóstol Pablo. Y te voy a decir. Lo que yo encontré. En los escritos. Del apóstol Pablo. Para compartir con ustedes. Escuchen esto. Solamente escuchen. Porque voy a decir los textos. No van a buscar los textos. Porque son muchos textos. Solamente voy a leer acá. Estudiando las epístolas de Pablo. Una por una. Y todos los escritos de Pablo. Fui. Con mucho cuidado. Para poder decir. Lo que voy a decir. Porque yo no. Yo no andaba. Ni siquiera estudiando eso. Y Dios me dijo. Hijos amados. Y Dios. ¿Qué me quiere decir? Cuando me puse a estudiar. Ay Señor. Qué revelación. Me di cuenta. Que la palabra. Amado. O amados. En plural. Es muy común. En el lenguaje paulino. O sea. Del apóstol Pablo. Por ejemplo. Voy a citar los textos. No tienen que buscar. Escuchen solamente. Que esto va a ser grabado. Pablo llama. Amados. A los romanos. En su epístola. En romanos. 12. 19. Les llama. Amados. A los romanos. También. En romanos. 12. 19. Les llama. Amados. También. A una serie de personas. Está. Por ejemplo. Epeneto. En romanos. 16. 5. Le llama. Amado. Hermano amado. A amplias. Que puede ser una mujer. O un hombre. Romanos. 16. 8. A urbano. Romanos. 16. 9. A estas vidas. En romanos. Pablo. Les llama. Amados. O amado. En singular. Pasamos al epístolo de los corintios. A los corintios. Dos veces. Les llama. Amados. Primera de corintios. 4. 17. Y en primera de corintios. 15. 58. Les llama. Amados. No. Está siendo grabado. Por favor. Atiendan. No quiero que se me pierdan. Es un estudio. Que se pongan todos los textos. No va el texto. Solamente escuchen. Estoy diciendo los textos. Porque está siendo grabado. Por si acaso. Usted quiere estudiar en su casa. Escuchen. Nada más. También. En primera. En segunda de corintios. 7. 1. Y en el 12. 19. También. De segunda de corintios. A los corintios. Les llama. Amados. En Efesios. 6. 21. Y también. En Colosenses. 4. 7. A Tíquico. Que era un ministro. Le llama. Amado. También. A todos los filipenses. Cuando escribe. Su epístolo. A los filipenses. En Filipenses. 2. 12. En el 4. 1. Les dice. Les llama. Amados. A todos los filipenses. En Colosenses. En Colosenses. 7. Le llama. Amado. A Epáfras. También un ministro. En Colosenses. 4. 9. 4. 9. Llama. A Onésimo. Le llama. Amado. Y fiel. Hermano. En Colosenses. En Colosenses. 4. 14. 14. A Lucas. Llama. El médico. Amado. En el epístolo. A Filemón. Versículo 1. Porque solamente es un capítulo. Le llama también. Amado. A Filemón. También. En la misma epístola. De Filemón. En el versículo 2. Le llama. También. A la hermana. Apia. Y también. Al hermano. Arquipo. A los dos. Les llama. Amados. Son. Las veces. Que Pablo. Llama. Amados. Ahora voy a decir. Las veces. Que llama. Hijos. Para que vean. Que en la intención. Para que vean. En la intención. De Pablo. También. Escúchenme. Quizá Pablo. Nunca lo pensó. Lo que yo estoy. Estudiando. Pero Dios. Si lo sabía. Por eso me dijo. Hijos amados. Y me mandó. A estudiar la Biblia. Porque a veces. En las escrituras. Hay muchas. Revelaciones. Que los que escribieron. Los profetas. Administraron las cosas. Para nosotros. Y no sabían nada. A veces. Dijeron cosas. Que no sabían. Que estaban diciendo. Pero Dios. Se lo sabía. Yo no estoy diciendo. Que Pablo no lo sabía. Que posiblemente. No era su intención. Cuando escribía. Pero el Espíritu Santo. Que dirigía. Su pluma. Si sabía. Ok. Fíjense. Mis hermanos. Ahora. Las veces. Y a las personas. Que el apóstol. Les llama. Hijos. En Filemón. Que es una. Un epístola. Con un solo capítulo. Por eso digo. Filemón 10. Porque es un versículo 10. Dice. Le dice. Te ruego. Por mi hijo. Onésimo. A quien engendré. En mis prisiones. Onésimo. Es un esclavo. Que pertenecía a Filemón. Que se escapó. De alguna manera. Llegó a la cárcel. Preso. Donde estaba Pablo. Pablo. Le predica. Se convierte. Y después. Le envía la epístola. Diciendo. Recíbelo. Porque el esclavo. Que se iba. Era digno de muerte. Que se escapaba. O de prisión. Pablo. Hermosamente. Le dice a Filemón. Que reciba a Onésimo. Te ruego. Por mi hijo Onésimo. A quien engendré. En mis prisiones. Lo engendró. En el evangelio. Es un hijo. No ministerial. Sino un hijo. En cuanto a la conversión. ¿Cómo se llama? Onésimo. Que significa. Útil. Por eso. Era un juego de palabras. Si no te fue útil a ti. Lo fue para mí. Y pide. Déjamelo. Para que me digan. Y tú no lo quieres. Muy lindos. Escuchen. A otra persona. Que le llama. Hijo. A la segunda persona. Es a Tito. Cuando escribe. La epístola. A Tito. En el capítulo 1. Versículo 4. Se dirige. Dice. A Tito. Verdadero hijo. En la común fe. ¿Cómo llama a Tito? Le llama verdadero. Fíjense. Escuchen lo siguiente. Escuchen esto. Ahora más profundo. Usted puede ser un hijo verdadero. Y no ser hijo amado. Ya lo verán. A Tito le llama. Verdadero hijo. En la fe. Escuchen ahora. Pablo. Pablo. Dos veces. Llama. Hijos amados. A Timoteo. Al único hombre. Ministro. Que llama. Hijo amado. Es a Timoteo. Al único. Y usa la palabra. Amados. Hijos amados. Para los corintios. Que voy a. Voy a. Mirar ahorita. Estudiar con ustedes. Para que vean algo. A Timoteo. A Timoteo. Escuchen. A Timoteo. Es al único. A la única persona. Que Pablo le llama. Hijo amado. Por ejemplo. Cuando escribe. La primera epístola. A Timoteo. Le está escribiendo. Capítulo 1. Versículo 2. Está en el saludo. De la carta. Primera de Timoteo. 1. 2. Dice. A Timoteo. Verdadero hijo. En la fe. Ahí solamente le llama. Verdadero hijo. Muy bien. Entonces. Dice aquí. En el versículo 8. Primera de Timoteo. 1. 8. Otra vez dice. Este mandamiento. Hijo Timoteo. Te encargo. Para que conforme a las profecías. Que se hicieron antes. En cuanto a ti. Milites por ellas. La buena milicia. Segunda vez. Que le dice a Timoteo. Verdadero hijo. Ahora. En la segunda epístola. A Timoteo. En el saludo. Los versículos 1 y 2. Segunda de Timoteo. 1. 1 y 2. Dice. Pablo. Apóstol de Jesucristo. Por la voluntad de Dios. Según la promesa de la vida. Que es en Cristo Jesús. A Timoteo. Amado hijo. Gracia. Misericordia. Y paz de Dios nuestro padre. Y del Señor Jesucristo. ¿Cómo le llama? Amado. Amado. No le llama verdadero. En la primera vez. Le dice verdad. Aquí le llama. Hijo amado. Ya verán. Hijo amado. En esa misma epístola. La segunda. De Timoteo. Capítulo 2. Versículo 1. Dice. Tú pues. Hijo mío. Esfuérzate en la gracia. Que es en Cristo Jesús. Le llama hijo otra vez. Aunque no le dice amado aquí. Amado. 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 Ahora. ¿Por qué. A la única persona. Que el apóstol Pablo le llama. Hijo amado. A Timoteo. Vamos. Vengan conmigo. A Primera de Corintios. Capítulo 4. Esto si quiero que lo busquen. Primera de Corintios. Capítulo 4. Saben ustedes. Que Dios nos ha formado así. Estudiamos la palabra. Vamos por toda la Biblia. Estudiando. Y cuando ya usted. Tiene. Les enseñan. Les enseñan. A la aplicación. Y se le queda para siempre. Yo no me. Yo nunca. Vi a nadie. Predicando así. Dios me formó de esa manera. Nunca lo planifiqué. Pero Dios me formó así. Nunca estoy pensando. Que lo voy a hacer así. Nunca he pensado. Voy a preparar esto. Nunca. Simplemente. Así me formó Dios. Y veo por qué. Porque cuando usted estudia algo. En la Biblia. Se le queda para siempre. Porque es un estudio. No es una. No es un eslogan. Que usted dice una palabra bonita. Sino un estudio de la palabra. Y después que uno viene a la aplicación. Usted lo entiende. Primera de Corintios. Capítulo 4. Lo tienen. Fíjense. Pablo usa. Aquí. Hijos amados. Para referirse. A los corintios. Pero. Haciéndole un llamado. A ser hijos amados. Como. Como a los. A los. A los. A los. Efesios. Le está diciendo un llamado. Sean. Imitadores de Dios. Como hijos amados. No está diciendo. Que ellos son hijos amados. Le está diciendo. Le está haciendo un llamado. A ser hijos amados. Pero no está diciendo. Que son hijos amados. a los corintios también le hace una invitación a ser hijos amados miren y miren ustedes lo interesante de esto versículo para que entendamos versículo 14 en adelante no escribo esto para avergonzaros sino para amonestaros como a hijos míos amados quiero amonestarlos a ustedes no quiero avergonzarlos sino como hijos míos amados y dice escuchen ahora porque aunque tengáis diez mil años en Cristo no tendréis muchos padres pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio por tanto os ruego que me imitéis escuchen lo siguiente escuchen aquí párense acá aparentemente Pablo le está diciendo a los corintios hijos amados pero escúchenme cuando terminemos el estudio usted se da cuenta que no los está reconociendo como hijos amados está diciendo está diciendo por nacimiento por engendramiento yo los amo que es lo mismo que yo le decía al principio que todo lo que son salvos son hijos y son amados porque Dios los engendró y por eso son hijos de Dios y son amados que por gracia lo hizo Pablo le está diciendo acá ustedes ustedes saben como Pablo habla a los corintios allí había incesto allí había desorden en la santa cena allí había todo tipo de 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 vicios y ya van se van a dar cuenta aquí está diciendo hijos amados porque yo los engendré y los amo como hijos que nacieron a través de mi ministerio como llama Onésimo hijo porque yo lo engendré porque ya van a ver que los corintios no eran hijos amados eran hijos eran amados pero no eran hijos amados porque entonces miren lo mismo allá dicen Efesios dicen Efesios que sean hijos amados para que imiten al Padre como hijos amados imiten al Padre aquí dice él dice dice por tanto os ruego que me imitéis guarden la palabra imitar porque tiene mucho que ver con ser un hijo amado porque aunque tengáis diez mil años en Cristo no tendré muchos padres pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio aquí no está diciendo que son hijos amados por causa de su conducta sino por causa de su engendramiento que es lo mismo que dije al principio todos fuimos engendrados por el Espíritu y somos hijos de Dios y somos amados por Dios pero no todos somos hijos amados ya verán aquí a los corintios lo está reconociendo como hijos amados porque los engendré y los llama imítenme como en el capítulo 11 versículo 1 dice sed imitadores de mí como yo de Cristo y llama a los corintios hijos amados porque yo los engendré por engendramiento pero ya van a ver que hijos amados solamente se usa ya verán la connotación no se lo digo todavía escuchen ahora lo que sigue ¿están de acuerdo conmigo? que Pablo aquí les llama hijos míos amados porque los engendré y dice escuchen imítenme en otras palabras si quieren ser hijos amados imítenme porque allí dice a los efesios que sean hijos amados ¿cómo dice efesios? hijos amados dice imiten si quieren ser hijos amados imiten al padre aquí dice lo mismo ese imítenme está diciendo ustedes son hijos amados por engendramiento ahora seanlo por conducta y miren ahora el ejemplo que pone por eso mismo os envía Timoteo por eso mismo en otras palabras le mandé un hijo amado para que ustedes se puedan convertir en hijos amados por eso mismo envía Timoteo no envía a Tito ni a Onésimo ni a Lucas ni a nadie en vez yo quise que ustedes sean como yo y le envíe a alguien que es como yo un hijo amado que imita al padre y se parece a él ya como que están entendiendo ya van a ver que esto no termina aquí ya van a ver que esto es una revelación porque algunos llaman revelación una cosa que está escondida en la Biblia pues pues esto estaba escondido de hecho para mí estaba escondido ahora no está escondido a vosotros es concedido conocer los misterios de los reinos escuchen ahora que dice de Timoteo por esto mismo por qué mismo por tanto os ruego que me imitéis por esto mismo os he enviado a Timoteo que es mi hijo amado ¿cómo le llaman? mi hijo ¿qué? mi hijo ¿qué? hay un motivo por el cual envía a Timoteo mi hijo amado yo quiero que ustedes me imiten y sean como yo así como yo soy imitador de Cristo capítulo 11 versículo dice set imitadores de mí como yo de Cristo Efesios set imitadores de Dios como hijos amados por esto mismo os he enviado a Timoteo que es mi hijo amado y fiel en el Señor ahí viene el asunto los hijos amados son fieles pregunto todos los hijos de Dios son fieles entonces no son amados entiendan juego de palabras no es que Dios no los ama pero no los llama hijos amados no los imitan no tienen su conducta no tienen conducta no imitan al Padre no se parecen a Él seguimos con Timoteo por esto mismo os he enviado a Timoteo que es mi hijo amado la segunda vez que le dice amado y son las últimas las únicas dos veces tres veces los corintios saben que es por engendramiento pero a Timoteo no lo está llamando cuando dijo verdadero hijo en la fe ya saben que fue que lo engendro en la fe pero aquí le está hablando por esto mismo os he enviado a Timoteo que es mi hijo amado y fiel en el Señor el cual os recordará mi proceder en Cristo de manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias Él me conoce porque Él me imita porque Él es un hijo fiel y Él es la persona adecuada ahora van a entender más tarde porque Dios envió a Jesucristo más tarde lo van a entender porque si usted quiere que una misión tenga éxito ministerialmente hablando envíe a sustituirlo en el hogar suyo solo a un hijo amado fiel porque si no hay de usted y dice por eso mismo envío al amado hijo fiel al amado hijo y fiel Él sabe mi proceder por esto mismo os he enviado a Timoteo que es mi hijo amado y fiel en el Señor el cual os recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias más algunos están envanecidos como si yo nunca hubiese de ir a vosotros pero iré pronto a vosotros si el Señor quiere y conocer no las palabras sino el poder de los que andan envanecidos porque el reino de Dios no consiste en palabras sino en poder ¿qué queréis? iré a vosotros con vara y con amor y espíritu de mansedumbre estaba exhortando fuertemente por su mala conducta no las está llamando hijos amados ahora sigamos con Timoteo y vengan conmigo a Filipenses sigan pasando más adelante van a encontrar a Filipenses pasen a Efesios a Gálatas a Efesios y ven al capítulo 2 de Filipenses lo tienen muy bien versículo 19 Filipenses 2 19 en adelante espero que lo tengan todos para que podamos seguir estudiando la palabra espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado ¿ya están conmigo? muy bien pues a ninguno tengo del mismo ánimo la palabra ánimo es alma ninguno tiene mi alma ninguno tiene mi aliento este es mi aliento este es mi alma tal como soy yo así es él este tiene mi mismo espíritu mi mismo proceder este me conoce mi mismo ánimo mi misma alma si está Timoteo es como si yo mismo estuviera es una ayuda como mi propia presencia ¿entienden ahora? están entendiendo ya lo que es un hijo amado voy a leer otra vez pero a ninguno a ninguno así que como Jesús es el amado del padre el unigénito también Timoteo era el unigénito del padre de Pablo el único hijo amado los otros eran hijos verdaderos Pablo los amaba a todos pero este era un hijo amado fiel una reproducción de mí mismo este no solamente tiene mis genes este tiene mi naturaleza mi carácter en la vida natural hay hijos que parecen más hijos del lechero que del padre no se parecen en nada ni físicamente dice Dios mío no salió este heredaron a su tatarabuelo por allá si es que son hijos legítimos espiritualmente es lo mismo hay gente que dice Dios mío tantos años enseñando a este y todos los días están conmigo estos no se parecen nada a mí yo sé lo que es eso yo sé lo que es eso que dice Dios mío que le pasa Dios mío que pasa aquí donde estaba este cuando Dios desea y hacía tantas cosas donde estaba esto o esta donde está son hijos fueron engendrados son amados pero no son hijos amados porque no son fieles porque no se reproducen a la semejanza del padre porque no crecen a la semejanza del padre escuchen lo que sigue diciendo pues a ninguno tengo del mismo ánimo no había otro y que tan sinceramente se interese por vosotros era Pablo sincero amaba la iglesia era Pablo entregado a la iglesia era negado Pablo escuchen el versículo que sigue porque todos buscan lo suyo propio no lo que es de Cristo Pablo está diciendo ahí explícitamente este es como yo yo estoy crucificado juntamente con Cristo yo no vivo para mí yo dejé el judaísmo y las cosas que para mí tenían reputación yo las dejé todas para ganar a Cristo y este es como yo este como yo todos los demás buscan lo suyo pero este tiene el mismo ánimo mío este es como yo este es un hijo amado el 22 pero ya conocéis los méritos de él que como hijo a padre ha servido conmigo en el evangelio hijo que ha servido como ha servido como repítalo mis hermanos ha servido como como hijo a padre eso significa mucho cuando lleguemos a Jesús ahorita usted va a entender esa palabra que Jesús sirvió como el padre mis palabras no son mías son del padre mis obras no son mías sobre el padre yo no hago nada que yo no vea siendo al padre como hijos a padre ha servido conmigo con el mismo espíritu con el mismo ánimo con la misma entrega con la misma dedicación con la misma convicción con la misma fidelidad y así como yo he vivido y renuncie a todo que hasta dije a los corintios acaso yo y Bernabé somos los únicos que no podemos tener a una hermana como esposa los únicos que que tienen que sostenerse somos nosotros como diciendo yo no recibí salario y hasta me privé de tener una mujer o acaso no me gustan las mujeres y no me gustaría tener un hogar como todo judío y tener hijos para tener descendencia pero yo renuncié a lo que para un judío es importante tener linaje para tener a Cristo dar un aplauso viene del verbo que viene del verbo fiel como yo como yo escúchame a los corintios le dice lo mismo por eso mismo envía a Timoteo aquí dice por eso les envío a Timoteo que me dice a mí aquí que los padres sabios cuando van a delegar algo importante envían a los hijos amados son maduros son fieles admiran tanto al padre que lo quieren imitar porque el que imita es porque admira y porque respeta si no usted no imita ya verán cuando entremos de lleno y profundo a estudiar esto cuando este mensaje termine yo espero que usted salga diciendo ay Dios mío siempre me conformé con ser hijo de Dios siempre me conformé con nacer en el Espíritu siempre me conformé que Dios me amaba ahora mi aspiración es llegar a ser un hijo amado amén porque hijo amado es más que un hijo verdadero más que un hijo verdadero los padres se reproducen en los hijos amados de tal manera que cuando ellos no están si están los hijos amados ya tienen representación legítima y eficaz denle un aplauso al Señor amén pero ya conocéis los méritos de él que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio como hijo a padre como sirvió el padre sirvió el hijo espero que el nieto también como sirvió el padre sirvió el hijo pero este muchacho Timoteo amado de Dios tenía un linaje Pablo dice sigue la conducta de tu abuela de tu madre unirse tenía linaje la abuela era fiel la mamá era fiel tercera generación de fiel venía de un linaje de hijas amadas ¿de dónde procedía? hijas amadas linaje fue fiel a su linaje tenía una abuela que Dios la bendiga tenía una madre que Dios la tenga en gloria y dice tú eres la tercera generación eres un hijo amado así que a este espero enviaros luego que yo vea cómo van mis asuntos y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros Pablo estaba preso ay que Dios abra nuestros ojos que Dios nos perdone las veces que hemos enviado hijos pero que no son amados agüense aquí escúcheme escuchen para que entiendan hijos amados hijos amados van a ver más adelante no voy a decir todavía hijos amados no son los llamados hijos mimados sino los hijos probados no mimados Dios no está hablando de un linaje aquí de hijos bonitos de hijos preferidos no 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 hijos amados no son los mimados y preferidos de hecho cuando yo concluya el mensaje se van a dar cuenta que hijos amados no son tantos aquellos que Dios ama sino los que aman a Dios ay santo ya como que están recibiendo la revelación ay santo abre señor los ojos del entendimiento y pon el gusto de lo eterno y que sea la preferencia de Dios la misma vuestra porque Dios tiene muchos hijos pero muy pocos amados yo creo que ustedes están listos ahora para entrar en tema ya vieron entonces que en el lenguaje de Pablo hay intención y siempre que habla de hijos amados habla de imitación ya lo vieron Efesios 5 1 según primera de Corintios 4 17 en el texto que leímos y aquí lo dice no lo dice con con la misma palabra está tácito sobreentendido porque eso como yo ha servido ninguno como yo imitación ok ahora vengamos a Jesús de hecho de hecho en toda la Biblia en toda la Biblia a la única persona que Dios le llama hijo amado es a Jesús al único en toda la Biblia eso no significa que Dios no tiene hijos amados porque según Efesios 1 nos hizo aceptos en el amado y lo que son aceptos en el amado tienen un llamado a ser imitador del padre como el hijo amado en quien fuimos engendrados pero vamos al tema podía elegir cualquiera de los cuatro evangelios en Mateo 3 17 dice que en el día del bautismo se oyó la voz del padre vamos a leerlo rapidito Mateo 3 17 hoy les voy a dar biblina Mateo 3 17 dice 16 y Jesús después que fue bautizado subió del agua luego del agua y aquí los cielos le fueron abiertos y vio al espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él y hubo una voz de los cielos que decía este es mi hijo amado en quien tengo que cosa ya la cosa que se pone un poco más profundo en quien tengo que complacencia pero me gusta lo que dice Marcos Marcos 1 11 siga el libro que sigue es Marcos Marcos lo pone más personal el mensaje de la voz del padre cuando se refería al hijo Marcos capítulo 1 lo tienen vamos a ver desde el 9 hasta el 11 por favor Marcos 1 9 al 11 lo tienen aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán y luego cuando subía del agua vio abrirse los cielos y al Espíritu Santo como paloma que descendía sobre él y vino una voz de los cielos que decía tú eres mi hijo amado en ti tengo complacencia me gusta más esto porque es más directo al hijo tú eres mi hijo amado porque en ti yo tengo complacencia yo hago una pregunta a todos ustedes ¿tiene Dios complacencia con todos sus hijos? con convicción no tienen convicción ¿tiene Dios complacencia con todos sus hijos? ya estudiamos que todos somos hijos de Dios y nacimos del Espíritu y dijimos que todos somos amados porque por gracia hemos sido salvados por amor y estamos diciendo que aunque somos hijos y aunque hemos sido amados y aunque somos amados no somos hijos amados porque hijos amados son aquellos que imitan al padre que se reproducen en el padre que sirven como sirve el padre que viven como vive el padre que se interesan por lo del padre como el padre se interesa por lo suyo y que representan al padre como si el padre estuviera presente todo el tiempo en sus vidas ahora añade algo que revela más los hijos amados complacen al padre y posiblemente esta palabra implica más que todas las demás pregunta ¿por qué Pablo se refiere a Timoteo en esos términos? por eso mismo le envío a Timoteo mismo amado y fiel en el Señor nadie como él ha servido tiene mismo ánimo y mismo espíritu mío solamente un padre que está plenamente satisfecho habla así de un hijo habla Dios de mí así habla de ti así en ti yo tengo complacencia hay otros textos donde se le llama también a Jesús el hijo por ejemplo en en Mateo no tienen que buscarlo 17 5 donde habla de la transfiguración que estaba estaba allí Moisés y Elías y Pedro dice hagamos tres pabellones recuerdan ustedes dice que soy yo la voz de Dios que decía este mi hijo amado en quien tengo complacencia y se repite lo mismo que acá en el bautismo y en la transfiguración eso en Mateo 17 5 no tienen que buscarlo no es necesario solamente escuchen esto otro pasaje también en en la parábola de la viña donde el señor rentó alquiló arrendó su viña a unos trabajadores dice Lucas 20 13 el señor de la viña dijo que haré enviaré a mi hijo amado quizás cuando lo vean a él le tendrán respeto y a Jesús le llama otra vez el hijo amado muy bien ahora miremos mis hermanos las enseñanzas de Jesús y vamos a ver algunas cosas aquí y después vamos a aplicar vengamos a Juan casi todos los versos que tenemos aquí es de Juan saben ustedes porque todos los versos que tenemos aquí están en Juan porque Juan es el discípulo amado como se llama Juan el único problema es que no fue Jesús que dijo eso sino el mismo Juan acerca del mismo eso es diferente se sentía tan amado que se llamaba el discípulo amado pero es el que lo llama usted se siente muy amado por Dios usted se llama el hijo amado yo me siento hijo amado pero porque Dios me ama el asunto es si Dios piensa eso de mí porque nadie se autodenomina hijo amado es el padre quien da ese 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 calificativo o adjetivo pero yo creo que si Juan no era un discípulo amado si no fuese el testimonio de Jesús acerca de él si la vida de Juan revela que era un discípulo amado de hecho es el el discípulo que más habla habla del amor parece que el amor le penetró mucho y ya van a ver que relación tiene el amor con los hijos amados santo Jehová capítulo 5 de Juan ya lo tiene capítulo 5 los versos 19 y 20 5 19 y 20 ya lo tiene respondiendo entonces Jesús les dijo de cierto de cierto os digo eso es amén amén dos veces no puede el hombre hacer nada por sí mismo sino lo que ve a hacer al padre porque todo porque todo lo que el padre hace también lo hace el hijo igualmente ¿por qué Jesús es el hijo amado en quien Dios tiene alegría satisfacción y contentamiento porque dice aquí que el hijo hace solamente lo que ve a hacer al padre por eso se agrada y dice el 20 porque el padre ama al hijo y le muestra todas las cosas que él hace y mayores obras que éstas le mostrará de modo que vosotros os maravilléis aquí vemos al hijo que imita al padre y que todo lo hace de acuerdo al padre de hecho si ustedes ven por toda la biblia cuando Dios aceptó una ofrenda como la ofrenda de Noé la ofrenda de Abel la ofrenda de Abraham cuando sacrificó a su hijo la ofrenda en el carmero de Elías la ofrenda de Moisés cuando dedicó el tabernáculo del testimonio la ofrenda de Salomón cuando dedicó el templo que descendió la gloria era simplemente porque estaba contento y porque estaba contento digan porque todo se hizo conforme a su voluntad y a su deseo Dios solamente se agrada cuando las cosas se hacen de acuerdo a su corazón de acuerdo a su carácter y de acuerdo a su propósito y voluntad eso es lo que agrada a Dios y Jesús como hijo amado hacía lo mismo lo imitaba en todo haciendo lo mismo capítulo 10 Juan capítulo 10 lo tienen 17 y 18 atención aquí por eso me ama el padre porque yo pongo mi vida para volverla a tomar nadie me la quita sino que yo de mí mismo la pongo tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar este mandamiento de obediencia lo recibí de mi padre así significa que el padre le pidió que diera su vida tengo la prerrogativa de darla y tengo la prerrogativa de no darla pero el padre me lo pidió y yo hago lo que veo hacer al padre y lo que le agrada al padre así que si tú estás salvo aquí fue porque Cristo fue un hijo amado porque tú fuiste acepto en el amado y el amado dio su vida por ti por ti pero en último análisis no fue primero por ti sino porque el padre se lo pidió y como hijo amado vive para agradar al padre darle un aplauso al señor amén así que yo soy beneficiado porque el padre porque el hijo ama al padre y Jesús dice por eso es que me ama por eso me considera hijo amado porque yo siempre hago su voluntad siempre hago lo que le agrada a él capítulo 14 lo tienen esto es muy interesante aquí vamos a ver para que entendamos ese versículo dice el versículo para que entendamos el 6 Jesús le dijo dice el 5 y le dijo toma señor no sabemos a donde vas como pues podemos saber el camino Jesús le dijo yo soy el camino y la verdad y la vida nadie viene al padre sino por mí si me conocieseis también a mi padre conoceríais y desde ahora le conocéis y la habéis visto porque dice Jesús si me conocen a mi conocen al padre es porque yo soy una réplica del padre yo soy la imagen del dios invisible yo imito al padre todo lo que él hace lo hago yo si ustedes si ustedes me conocen me conocen al padre Felipe le dijo señor muéstranos al padre y nos basta casi no pedía nada Jesús le dijo tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido Felipe el que me ha visto a mí ha visto al padre como puedes tú muéstranos al padre aquí está la réplica es lo que Pablo dice de Timoteo si él está es como si yo estuviera porque ninguno se parece a mí como él él tiene la misma alma el mismo espíritu dice a los corintios él les va a decir como yo me comporto donde quiera con la misma vida de él la manera que me representa yo no tengo ninguno como él los demás son hijos lindos hijos buenos hijos verdaderos pero este es hijo amado bienaventurado el ministro que el día que va a tirar su manto lo tome un hijo amado una réplica el que tiene la imagen el que tiene el mismo espíritu el que no quiere hacer las cosas las cosas diferentemente para mantener su identidad sino la identidad de mi padre porque yo no busco lo mío sino lo de mi padre porque yo no me envío a mí mismo a mí me envió el padre en representación de él y confió en mí sigue diciendo no crees que yo soy en el padre y el padre en mí eso es muy profundo las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta sino que el padre que mora en mí él hace las obras en mí creedme que yo soy en el padre y el padre en mí wow solamente un hijo amado dice eso Timoteo puede decir lo mismo el que me ha visto a mí ha visto a Saulo de Tarso yo soy una réplica yo soy una estampa la palabra carácter significa estampa como un sello cuando usted lo pone la estampa carácter es algo que se estampa ¿ha visto el sello de algo? una estampa cuando usted vive en el espíritu usted es un sello del espíritu cuando usted vive a Cristo usted es un sello de Cristo que cuando usted la hacen así y sale la imagen de Cristo en el sello de su vida y los hijos amados son la estampa del padre no solamente representan al padre son como el padre yo creo que Jesús era eterno como el padre tenía todas las como dice la palabra que en él en él habita toda la plenitud de la divinidad lo dice la Biblia yo lo creo pero aquí Jesús está hablando más allá de similitudes de divinidad está hablando de carácter de semejanza espiritual dice el 12 de cierto de cierto os digo el que en mí cree las obras que yo hago él las hará también y aún mayores hará porque yo voy al padre escúchenme léanse el 15 ahora entramos a entender si me amáis es que cosa guardar mis mandamientos ay 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 diga conmigo el amor está muy ligado a la obediencia ya lo verán la parte final del mensaje porque son hijos amados ya van a ver cuando yo haga las recapitulaciones y la esencia del mensaje al final porque Jesús es hijo amado porque en todo obedeció al padre de tal manera que el padre dice este todo lo hace como yo soy y como yo lo digo este viene para agradarme este lo llamo y lo reconozco como mi hijo amado en quien yo tomo contentamiento entonces Jesús está ahora aplicando a su discípulo dice si me amáis guardad mis mandamientos hijos amados no son tanto los que el padre ama sino aquellos que aman al padre porque el padre nos ama a todos pero la distinción es que ellos aman más al padre que el resto están dispuestos a llevar su cruz a pagar el precio a no vivir para ellos a no buscar lo suyo a no buscar su agrado no se vuelven a Egipto porque no andan buscando el puerro el ajo la cebolla no ellos andan buscando agradar al padre aunque el maná sea la misma comida todos los días pero es la dieta de mi padre y yo yo para agradar a mi padre porque yo no quiero agradarme a mi sino a mi padre versículo 21 escuchen ahora versículo 21 el que tiene mis mandamientos y los guarda ese es mi hijo amado no lo dice así pero se sobreentiende ese es el que me ama y el que me ama será amado por mi padre y yo le amaré y me manifestaré a él ay papá y dice el 23 respondió Jesús se le dijo el que me ama mi palabra guardará y mi padre le amará y vendremos a él y haremos morada en él el que no me ama no guarda mis palabras y la palabra que habéis oído no es mía sino del padre que me envió párate aquí porque aquí hay una gran revelación aquí se revela más lo que es un hijo amado el que me ama no es el que ha nacido de nuevo aunque tenga la capacidad para amarme el hijo amado es aquel que me obedece y hace las cosas que me agrada porque vive para agradarme si ustedes son hijos amados que obedecen mi palabra entonces van a ser hijos amados también del padre cuando quieren ser hijos amados hagan la palabra de Jesús y escuchen y aquí hay una promesa y el padre y yo vendremos y haremos morada en ustedes amén gloria a Dios y yo aquí yo aquí veo amor que resulta de una relación y desemboca en una relación Dios gusta de morar en los hijos amados porque está contento con ellos y Dios se mete donde quiera que hay un espíritu que armoniza con el suyo Dios se manifiesta en el ambiente en las personas que son como él porque dos no pueden andar juntos si no tuvieran de acuerdo ya están viendo lo que son los hijos amados en los íntegros es hermosa la alabanza el padre y yo vendremos y nos vamos con placer en habitar en los hijos amados que no viven para ellos sino para agradar al padre escuche capítulo 8 los versículos 28 y 29 les dijo les dijo pues Jesús cuando vayáis cuando hayáis levantado al hijo del hombre entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo sino que según me enseñó el padre así hablo porque el que me envió conmigo está el padre yo vendremos y haremos morada donde está el padre donde quiera que se haga su voluntad no me ha dejado solo el padre porque yo hago siempre lo que le agrada los hijos los hijos amados nunca están solos siempre el padre está con ellos y mora con ellos por eso que dice a tales adoradores busca que le adoren el padre anda detrás de los adoradores y quiere morar en los adoradores y habita y nunca están solos siempre tienen al padre morando en ellos los hijos amados yo puedo seguir leyendo un montón de textos capítulo 21 ahí veremos un contraste ahora capítulo 22 de Juan lo tienen versículo 15 para que lo entendamos cuando hubieron comido Jesús dijo a Simón Pedro Simón hijo de Jonás me amas más que estos ¿por qué le dijo así? porque Pedro en la cena le dijo aunque todos estos te negaren yo no negaré si tengo que dar mi vida por ti la voy a dar palabras 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 tan solo palabras cuando yo Pedro la verdad salió corriendo y cantó y cantó como un gallo en la mañana pero no una alabanza sino una negación que diferente a Jesús cuando iba hacia la cruz que mismo Pedro le dijo señor tú puedes evitarlo dice Jesús apártate de mi satanás puso sus ojos hacia Jerusalén y sudando sangre dijo padre si es posible pase dime esta cosa pero no se haga como yo quiero sino como tú quieres que venga lo que venga la vergüenza la ignominia la separación lo que sea con tal de que tú seas agradado y tu voluntad se haga era un hijo amado ahora le pregunta Pedro me amas más que estos le respondió Simón tú sabes que te amo palabras 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 y él le dice si me amas ya que me fallaste a mí entonces no les falla a mis ovejas cumple el propósito te llamé para pastorear cuida a mis ovejas volvió a decirle la segunda vez Simón yo dejó me amas Pedro le respondió si señor tú sabes que te amo le dijo pastorea mis ovejas y le dijo la tercera vez Simón yo dejó me amas Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez me amas y le respondió señor tú lo sabes todo y tú sabes que te amo apacienta que mis ovejas de cierto de cierto te digo cuando eras más joven te ceñías e ibas donde querías más cuando ya seas viejo extenderá tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras Pedro al final llegó a ser un hijo amado Jesús le dio la oportunidad a Pedro y te la va a dar a ti de ser un hijo amado ¿sabes lo que le dijo Pedro cuando tú eras joven te ceñías e ibas donde tú querías espiritualmente significa cuando usted es un niño espiritual que ama Egipto y tiene su mente en Egipto como los jóvenes un niño según Pablo y espiritualmente es así los niños vienen para complacerse ellos pueden tener una casa llena de juguetes y pelean por un carrito se ponen celosos y le dan la pizza a otro y no a ellos creen que se lo merecen todo lo del padre y gritan y pelean por lo del padre son los niños cuando usted es joven usted se siente dueño de la vida usted usted se burla del criterio de su papá está obsoleto está viejo ya old fashion viejo está viejo ya esto ahora es un ridículo papá y hacen lo que le da la gana se ponen lo que quiera visten lo que quiera deciden que se van a poner que van a comer que van a estudiar se revelan quieren ser adultos así pasa cuando usted para usted usted es un niño es amado por Dios y usted es dueño como los niños del papá y de todo lo que en la casa pero no es amado entiende lo que estoy diciendo usted es amado pero no es hijo amado e iba donde querías más cuando ya eres viejo extenderá tus manos y te enseñará otro y te llevará a donde no quieras cuando usted es un niño espiritual carnal y ama a Egipto usted quiere usted y yo para complacerse usted y se que es mimado por Dios como hoy que hoy lo que se predica Dios te ama pide y él te dará sueños que te va a complacer en todo y parece que Dios es nuestro secretario te convierten en señores de Dios que mandan a Dios porque tengo autoridad eso es un niño pero porque quiero mandar a Dios para que me complazca en todo y me de la herencia de mi padre como el hijo pródigo y su hermano que pelearon por la herencia y no peleaban por el padre ni entendieron al padre pero escúchame iglesia cuando tú eres viejo porque los hijos amados son viejos porque la palabra de Dios aquí es madurez yo cuando cuando pienso en esto pienso en mi papá que era súper autosuficiente y cuando estaba ahí en esos últimos años que mi hermana Estela lo cuidaba tenía que ver su desnudez cuando lo bañaba que vergüenza para mi papá y tenían que darle la comida a la boca como un bebé doblarlo para acá meterle la camisa para suerte y no podía ir donde quería cuando usted es joven se monta en la motocicleta se deshace cuando usted está viejo hay que bañarlo hay que darle la comida en la boca y hasta el agua la mastican porque no tienen dientes yo veo aquí una enseñanza espiritual cuando usted muchacho usted vive para usted no bese al padre contradice al padre no no acata nada de lo que le aconseja al padre pero cuando usted está viejo usted dice llévame que no puedo ponme la camisa y metela dame la comida en la boca eso le pasó a Pedro cuando era viejo ya no vivía para él ahora estaba en un estado porque fue crucificado igual que el señor diferente y entonces llegó a ser Pedro por lo menos en los el último día de su vida llegó a ser un hijo amado yo estoy diciendo así aplicando la palabra quizá lo fue antes pero estoy hablando así yo puedo seguir leyendo textos pero ya usted puede ir captando con hijo amado es aquel que no se complace a sí mismo que vive para complacer al padre que no habla de sí mismo habla de su padre que no actúa por sí mismo actúa por su padre que no hace lo que quiere sino lo que ve a hacer al padre que imita cada vez que habla cada vez que habla de hijo amado habla de imitación al padre están listos ahora para ir al texto vamos al texto de Efesios capítulo 5 y vamos a aplicar la palabra ahora ahora estamos listos para el mensaje Efesios capítulo 5 lo tienen ya vieron allá como hablando de Timoteo dice imítenme como él me imita a mí y yo imito a Cristo escuchen sé pues imitadores de Dios como hijos amados escuchen a ti iglesia la palabra imitadores o imitar imitador es la palabra directamente porque está está en plural es mimetai diga mimetai porque está en plural procede del verbo mi amo mi amo mi 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 meomai mi meomai ¿sabe qué significa ese verbo? significa mímica una actuación se traduce imitar en la Biblia se usa para hablar de imitar los misioneros imitar conducta etc 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 pero yo no me quiero detenerme en la en la palabra esa es la palabra la palabra la palabra imitador porque allí dice mimetai porque está en plural pero imitador es mimetes un imitador en plural en plural es mimetai escuchen escuchen algo interesante de esta palabra mimetes o del verbo mi meomai procede la palabra castellana mímica aunque este término se usa a menudo con un sentido de ridículo aquí debe ser entendido en un sentido muy solemne aquí está hablando de imitar la conducta del padre a mí se me ocurrió hacer un estudio más profundo de esa palabra irme a a un diccionario que tengo de etimología y busqué la palabra mímica y naturalmente dice lo mismo que dice acá pero define mímica del griego mimos que viene en el mismo origen de la palabra ahora está hablando de un diccionario de etimologías mímica del griego mimos que es la misma raíz es igual a imitador y define arte de imitar o expresar por medio de gestos o ademanes los sordomudos usan la mímica y me llamó la atención eso porque justamente cuando estoy estudiando me acordé del intérprete que en estos días hizo famoso haciendo mímica para para traducir y estaba haciendo mímicas que no decían nada santo dios si fue estaba tonto no sabían que ahora había hay millones de personas en el mundo que saben que entienden mímicas le hicieron una entrevista en cena y se declaró que era esquizofrénico que no sé lo que estaba haciendo porque que iba a decir se estaba se estaba engañando el mundo entero con sus mímicas y dios me dijo así son los cristianos imitando a dios igualito imitando a dios haciendo cosas que se parecen a dios pero que no son de dios oran como dios hablan como dios imitan la alabanza como dios y hasta simulan que está en el espíritu jamás raca soca tinga que se termine esto que me quiero ir de aquí perdónenme pero así es somos payasos cuantos imitadores de dios hay que son muecas lo que hacen gestos y ademanes a los a nosotros los pastores cuando estamos en el seminario algunos lugares son cementerios y nos enseñan a predicar nos enseñan acerca de los gestos que deben los gestos tienen que ser elegantes tienen que expresar lo que usted quiere dicen las palabras por ejemplo usted no puede decir y en el cielo y en la tierra el cielo no está para abajo y la tierra no está para arriba es una mala mímica mal gesto para de gestos y ademanes porque la mímica es un lenguaje por eso lo usan los sordomudos porque como ellos no hablan dicen con con mímicas lo que quieren decir las palabras esta palabra viene del teatro griego hay palabras que se derivan de mimos la palabra mimesis que viene de mimos significa imitador de una persona burlándose de ella mimesis es un imitador que se burla han visto en los programas de sátiras que imitan a los políticos ay santo Dios ay como como imitan a los maduros y a los verdes ay 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 porque los que son los presidentes que son torpes hay un presidente de un país que tenía un año en la presidencia y el decía en el gobierno anterior estábamos al borde del abismo con mi presidencia hemos dado un paso al frente significa nos fuimos de cabeza todos no sabe lo que dijo así hay muchos cristianos que hablan que son como cantinflas cantinflar hablan mucho y no dicen nada las cosas no están ni buenas ni malas todo lo contrario que fue lo que dijo no dijo nada ustedes se ríen así es cuando usted va a ver a un payaso van a ver van a ver van a ver usted dice óyeme cuán santo se ve ese desgraciado cualquiera que lo ve en la iglesia lo compra pero en la casa es un demonio le dice a la mujer mi reina y anda con los joventiados mi reina todo el tiempo se ríen así se ríen cuando están invitando en esos programas de sátiras a los políticos se burlan de ellos de lo que dicen porque dicen una cosa hacen otra porque tanto chiste de los políticos porque dicen una cosa y hacen otra como el político que estaba allá si ustedes me eligen a mí le voy a construir los hospitales si me eligen a mí voy a llenar en cada cuadra habrá una biblioteca para nuestros hijos si me eligen a mí van a ver van a ver ustedes como voy a asfaltar a todas las carreteras en esta ciudad si me eligen a mí habrá trabajo para todos y si me eligen a mí voy a construir los puentes y dice alguien aquí no hay ríos pues se lo construyo también estaba diciendo que para qué puentes si no hay ríos pues se lo construyo también se están riendo ustedes no porque se están riendo porque estoy imitando un político que es un payaso que dice una cosa y es otra cosa pues así mismo son los cristianos una vez un pastor tenía un amigo que era actor de Hollywood y lo llamó aparte le dijo oye te voy a actuar yo me asombro con ustedes porque yo yo te vi actuando yo lloraba y yo me identifique tanto que yo lloraba yo no sé cómo ustedes pueden hacer eso que ustedes hacen que uno llore que uno se meta con ustedes que uno se identifique con ustedes y el actor le dice bueno el problema es que hay una diferencia entre los actores y ustedes los pastores predicadores y es que nosotros hacemos que una mentira parezca verdad y ustedes hacen que una verdad parezca mentira mímica usted lo beso bandido usted beso grandes predicadores diciendo Dios te cuida el ángel de Jehová acampa en derredor de los que de los que de los que como dice el ángel de Jehová acampa en derredor de los de los que le temen y los defiende y detrás de la cortina está el guarda de espalda esperando que él salga para llevarlo a su casa le está predicando a los hermanos que Dios los cuida pero tiene un guarda de espalda que está donde quiera cuidado que no hace eso se llama mímica ¿cómo se llama? mímica son payasos y las iglesias están llenas de payasos son payasadas nuestros cultos son payasadas perdónenme que se lo diga así somos payasos estamos actuando somos artistas de las mímicas algunos te asimulan la voz no están llorando nada payasos y hay predicadores que están ahí escriben el semón y dicen aquí lloro ahí comienzan a llorar como el chapulín todos los oyentes están estrictamente calculados son payasos somos artistas de las mímicas hay otra palabra que se deriva de esta palabra mimos o del verbo mimiomae y aparece en lenguaje castellano se llama mimetismo del griego mimet es un que significa imitar y miren que es un mimetismo propiedad de algunos animales y plantas de asemejarse a los objetos entre los cuales viven ejemplo las largartijas el camaleón practican el mimetismo el camaleón la largartija camuflaje si el ambiente está verde se ponen verdes los malditos si porque dicen malditos perdonen son malditos porque están haciendo nombre de Dios una payasada si yo que soy un ser humano que vivo llorando la Dios para que me perdone y tenga misericordia de mí y yo puedo verlo imagínate Dios en el cielo como no ve todos ven los púlpitos ay cuando ellos les toca su turno y suben hermano ay parecen ángeles cantando y salmeando veanlo abajo nunca cantan si otro está dirigiendo solamente cuando ellos dirigen cantan se van a beber café a la oficina y coca cola hasta que llegue su turno en la predicación y algunos lugares usted va pastor ven hacia acá que todavía no ha llegado su turno así me dice que te metan en la oficina a hablar pamplina no todavía falta mucho para su turno como si fuera un turno voy ahora a actuar llegó mi turno hacer la mímica camaleones lagartijos estaba yo viendo estos animales en el mar oye yo no sé ay santo yo no sé que como la naturaleza los ha dotado ay santo parece que millones de años según la evolución como se disfrazan cuantos saben que el diablo se disfraza de ángel de luz también y Pablo dice que son mensajeros también son mímicas mímicas hermano usted los ve y usted los compra porque se disfrazan cantan como ángeles pero son demonios predican hermanos como los ángeles son mensajeros mímicas ojalá que nos avergoncemos porque estamos hablando de los hijos amados que no hacen una mímica son como el padre camuflaje cuánto mimetismo hay en la iglesia hoy de la de esa palabra mimos provienen la palabra mímica mimograma mimosa y una palabra muy conocida pantomima que se usa mucho en las iglesias para animar a los jóvenes ahora ahora hay cultos con pantomimas el lenguaje de la mímica no se habla usted lo ve hasta en culto de alabanza como payaso el arte griego podrido metido en el culto al dios altísimo qué significa pantomima representación mímica sin palabras y los pantomimos son los cómicos que imitan diversas figuras dígale pantomimos son los los cómicos o payasos que usan este arte esto es serio esto es serio acuérdense que yo no estaba leyendo la biblia inclusive estaba entrando al baño y no estaba teniendo un contexto hijos amados y me dijo esa es la predicación del don yo sabía lo que decía Efesios 5 1 Efesios 5 1 habla de eso pero qué voy a decir si ahí todo el mundo sabe lo que dice ahí se ha predicado tanto de eso y dice dios vea vea la biblia y yo vi tanto escuchen ahora miren el contraste que hay entre la connotación artística natural de esta palabra y la connotación espiritual que usa Pablo porque esa es la misma palabra que usa Pablo que es imitadores de mí como yo de Cristo como dice Pablo imiten como a Timoteo lo mismo es la misma palabra solamente que tiene una connotación natural que se usa en el teatro y por aquí Pablo no está hablando de una mímica está hablando de ser como el padre como hijos amados escuchen la seriedad de esto escuchen la seriedad vengan al texto sed pues imitadores de dios como hijos amados en otras palabras como lo hacen los hijos amados están de acuerdo conmigo sean imitadores de dios no con mueca no con gestos no con apariencia no con camuflaje sino como lo hacen los hijos amados y quien es hijo amado somos aceptos en el amado este es mi hijo amado en quien tengo contentamiento a el oír fíjense aquí la palabra sed imitadores de la palabra hijos amados en griego es tecna agapeta agapeta viene de agape el amor de dios entonces tecna es una palabra que significa niños y está relacionado con la palabra ticto que significa engendrar dar a luz el énfasis esta palabra es el engendramiento en lo natural hay otra palabra que usa la biblia la palabra huyos que enfatiza no tanto el nacimiento sino la conducta pero aquí en esta connotación usa usa tecno porque porque está hablando de está hablando de los hijos los hijos que se parecen al padre está hablando del asunto del asunto de la semejanza en el nacimiento en la connotación y dice andad dice aquí fíjense la palabra amor acuérdense lo que les dije si me amáis guardad mis mandamientos y dice escúchense pues imitadores de dios como hijos amados y andad en amor no en apariencia no en imitación no en camuflaje no en gestos no en ademanes andad en amor como también como también Cristo nos amó tres veces la palabra amor tres veces la palabra amor para hablar de hijos amados ahí está la palabra otra vez la palabra ágape andad en amor otra vez la palabra ágape o un derivado también como Cristo nos amó la pregunta mía es miren las comparaciones como hijos amados y como Cristo nos amó la muerte de Cristo en la cruz fue una apariencia de hecho déjeme decir una cosa histórica en los días de los apóstoles hubo una teología una filosofía que la iglesia tuvo que contrarrestar el gnosticismo eran cristianos que seguían la filosofía griega la filosofía griega decía que la carne no es buena la filosofía de Platón era que el alma es lo que viene de arriba y que la carne está dañada y que por eso el alma vive rogando deseando la muerte para dejar el cuerpo que está podrido así era malo el cuerpo entonces los gnósticos decían Jesús entonces no puede ser hijo de Dios si nació de la carne y si entonces si es hijo de Dios entonces no nació en carne porque la carne está dañada entonces había una corriente de esa misma teología o filosofía eran los docetistas eran gnósticos que creían que la naturaleza humana de Cristo era una apariencia nada más y que la cruz del calvario fue una apariencia lo que murió no fue un ser humano una apariencia por eso que Juan Juan en la cruz dice y el que el que el que vio dio testimonio y yo estaba allí y salió sangre y agua como diciendo esto no es una apariencia salió sangre y agua y por eso Juan dice que todo aquel que no confiesa que Jesucristo vino en carne no es de Dios y dice que es el espíritu del anticristo está contarestando a esta gente Cristo no fue en la cruz o sea madre mía perdona los que no saben lo que hacen que pasa de mi esta coma no es una mímica sudó sangre sudó sangre en vez de sudor salió sangre extravasación de la sangre o desprendimiento del corazón es el diagnóstico de la muerte de Cristo que era tan grande la angustia que se desprendió el corazón y la sangre que siempre va por el torrente sanguíneo era tan grande la angustia que salió por los poros pocas personas han sudado sangre por los poros creo que en la historia me leí que solamente una persona más se conoce muy extraño mis hermanos y por la angustia mental lo de Cristo no fue una mímica en la cruz del calvario ni en Hexamaní no era una mímica así que si me está diciendo a mí que sea hijo amado como Cristo se entregó y está hablando a los que aspiran ser hijos amados que deben entregarse llevando la cruz como Cristo se entregó no es mímica el que quiera venir en pos de mí niegue a sí mismo tome su cruz every day cada día y sígame y el que no dejare padre, madre, mujer hijo y complacencia personal no puede ser mi discípulo aquí no está hablando de una mímica está hablando de amar como Cristo amó de entregarse como Cristo se entregó estas son palabras mayores escuchen andate en amor no está diciendo que los efecios son hijos amados está diciendo si quieren ser hijos amados ¿cuánto quieren ser hijos amados? entonces entonces no hagan mímica no sean payasos amen como Dios os amó en Cristo amen como Cristo amó y se entregó tomen la cruz no regresen a Egipto a buscar complacencia sigan a Dios muriendo a la carne para vivir en el espíritu para agradar a aquel que nos salvó y dice andate en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros ofrenda y sacrificio a Dios en olor ¿qué? otra vez viene la complacencia y aquí está hablando de las dos ofrendas la primera palabra la primera palabra que se usa aquí cuando dice cuando dice ofrenda está hablando está hablando de la ofrenda por oblación o sea de vegetales de todas aquellas cosas todas aquellas ofrendas que se daba porque Dios había traído bendición eucaristía porque Dios había sido bueno herida de acción de gracia está como esa ofrenda amén entonces la segunda sacrificio está hablando de holocausto que es una ofrenda del todo quemada que cuando ascendía expelía un perfume y eso era lo que era agradable a Dios entonces aquí los hijos amados viven como ofrendas en olor fragante a Dios en otras palabras que su cristianismo su vida su servicio a Dios no es una mímica del teatro griego sino es auténtica genuina como la fue la vida de Cristo en su entrega al Padre y su vida entera es como la de Cristo en olor fragante y cada vez que adoran sirven a Dios lo hacen de tal manera que se parecen tanto al Padre y complacen tanto al Padre que el fuego de la aprobación siempre cae sobre ellos y Dios quiere morar entre ellos y después habla que dejemos la fornicación y todas las cosas que habla ahí como diciendo así viven los hijos amados entonces yo quiero terminar hacemos una síntesis de lo que yo entiendo que hemos estudiado una recapitulación número uno los hijos amados son no tanto los que son amados por Dios sino los que aman a Dios Dios los ama a todos pero ellos han asimilado el amor de Dios ellos quieren reciprocar el amor de Dios todos somos amados pero los hijos amados aman más a Dios que el resto como Cristo y Timoteo dos los hijos amados son los que afectados por la gracia del Padre porque se sienten deudores viven para agradarlo que yo dije voy a leer otra vez los hijos amados son los que afectados por la gracia del Padre porque se sienten deudores a la gracia viven para agradar al Padre lo que sea Pablo el amor de Cristo me constriñe la palabra constriñe me aprieta me obliga a vivir para Dios la pregunta es ¿no se manifestó la gracia a favor de todos nosotros? ¿sí o no? repítanme ¿se manifestó la gracia para todos? ¿sí o no? y ¿por qué no todos aman a Dios de la misma manera? porque todos hacen mímicas y solamente unos cuantos son auténticos aman de verdad a Dios no con palabras sino con hechos cuando viene el culto llegan temprano porque es para mi Dios ese tiempo cuando llega el culto ponen en el corazón la mente y aunque la mente se le desvía porque la mente es así las traen otra vez alma mía alaba tienes que alabarlo estás aquí para alabarlo no es planchar no es comer no es otra cosa la mente de él estoy tan complacido que no quiero que esto se termine porque yo amo a Dios y este es el tiempo santo de Dios y si le di 40 horas al trabajo para ganarme el sustento ¿por qué no lo da 3 o 4 a mi Dios que me da todo? yo le amo no es que canto canto tu amor por mí este es mi deseo amarte a ti y cuando se dice cuando vamos a cantar el último año usted en la puerta ya para salir ¿qué es eso? eso es mímica hermano perdónenme mímica la palabra que más me gustó a mí de todas las palabras que se derivan de esta palabra mis hermanos de Alvaro Amimos la que más me gustó fue la palabra mimesis que significa una persona que imita y se burla de ellos por eso eso fue lo que dice aquí me convirtió en un imesis burlándose de los que se burlan en realidad de los payasos Dios anda buscando hijos amados que sean genuinos auténticos hijos de Dios sin mancha en una generación mala y perverga que ven como luminares número tres los hijos amados son los que admiran al padre por esa razón anhelan ser como él escúchame lo siguiente esto es algo muy común cuando usted admira a una persona inconscientemente usted limita que es lo que muchas personas piensan que hay personas que inconscientemente hacen los gestos de sus maestros hay algunos de ustedes que los ven por ahí y dicen tú tienes que ser discípulo de Radames es que la manera que tú hables y tú oras pero usted no está tratando de imitarme a mí es que inconscientemente como usted se identifica con la palabra y con el ministerio y con la unción y con lo que Dios ha derramado sobre esta casa a través de mí y de los siervos ministros usted entonces inconscientemente usted asimiló y usted hace los mismos gestos pero ya no es un asunto de una imitación consciente sino inconsciente y me gusta inconsciente porque así se imita a Dios a Dios usted no está calculando ay me voy a portar bien aquí porque yo soy cristiano no le sale ser cristiano Pablo cuando habla de la predicación dice me es impuesta necesidad y hay de mí si no predico el evangelio y sabe que dice Pablo que predicar para él es una necesidad yo no yo no pienso para respirar ahora uno dos cuando hago ejercicio sí pero yo no estoy ahora respiro ahora paro ahora respiro una vez me puse a tratar de de regular la respiración y por poco me muero quizás por eso tengo un poquito de problema con los pulmones porque me di cuenta que a veces lo hacía a veces no y me trancó el pecho ay señor déjame olvidarme de esto eso de verdad que me pasó cuando era niño porque la respiración usted no está pensando para respirar usted respira simplemente porque es natural es algo mecánico natural así pasa con cristiano aquí me voy a comportar eso es lo que pasa que en el culto nos comportamos de esta manera porque son ambientes adorados pero en la casa ay 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 en el trabajo uy 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 eso es una mímica cuando usted lo hace para quedar bien cuando usted lo hace para quedar bien usted es mímica pero cuando usted lo hace inconsciente le sale porque usted ha asimilado a Dios den un aplauso al Señor amén escúchame en el mundo explotan la admiración porque los anuncios de los productos lo hacen los famosos ellos te venden ropa interior que ellos no usan y te dicen esta es la mejor mira como me queda ni la miran y usted de tonto la compra porque tengo yo que usa el perfume que usa Alex Rodríguez a mi no me importa Alex Rodríguez yo compro lo que me gusta o lo que agrada a Dios pero que me importa a mi Alex Rodríguez pero usan la fama y la admiración a Alex Rodríguez o a cualquiera de los artistas famosos y te venden el producto porque ¿por qué tiene éxito el producto que 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 promueve un famoso porque la gente por la admiración quiere ser como él o no es así así son los hijos amados como quieren con ser como el padre viven para imitarlo pero no con una mímica para que a ellos quedar bien sino para que el padre esté contento y la gente vea la luz del padre en mí número cuatro ahí anoche ya y si algo no está redactado bien porque lo hice ya cansado para acostarme los hijos amados son los que por la profunda relación con el padre han asimilado su carácter en lo natural a Pedro le dijeron tú eres uno de ellos porque tú hablas como él cuando uno dura mucho tiempo con una persona y uno la admite la respeta uno llega a reírse como la persona hablar como la persona todo le sale hasta los aleluya le sale como la persona aleluya sale le sale todo como la persona es por la admiración que siente por la persona cuando usted admira a Dios usted quiere ser como Dios porque hay que ser santo porque el que me llamó es santo y como yo amo la santidad en él y la respeto y la admiro y aborrezco mi inmundicia quiero ser como él no quiero ser santo para que me lleve al cielo quiero ser santo porque le amo y quiero ser como él así piensan los hijos amados tanto tiempo de relación que ya han asimilado el carácter del padre número 5 los hijos amados admiran tanto el carácter del padre y porque su relación es íntima y profunda con él lo imitan esto es hablan como él piensan como él actúan como él número 6 es notable que cuando los hijos o discípulos admiran a sus padres o maestros inconscientemente tienden a imitarlos repiten sus gestos ademanes etcétera etcétera porque hay una gran admiración número 7 entre los hijos amados y el padre hay una relación de confianza ¿qué hay? por ejemplo ¿por qué el padre le confió a Jesús y le delegó la redención para venir a morir por nosotros? ¿por qué Pablo dice yo no tengo a nadie que te puede enviar mejor que Timoteo nadie sirve como yo nadie se parece a mí nadie tiene el mismo espíritu como él una cosa que me gusta de ser un hijo amado que el padre confíe en mí porque yo estoy aplicando la palabra no que yo soy así porque yo como dice de Timoteo por los méritos de él por la experiencia porque ha sido probado y aprobado el padre dice este no me va a fallar porque este viene para agradarme esta mañana usted tuvo que tomar una decisión ¿me quedo porque está nevando? ¿o pago el precio como hijo amado para alabar a mi Dios que tanto me ha bendecido? si usted está aquí es porque usted aspira a ser un hijo amado y todo lo hace para que el padre tome de usted contentamiento 8 es remanente fiel está compuesto por los hijos amados que yo dije el domingo les hablé de un remanente que no es fiel estoy hablando de un remanente que no se quiere volver a Egipto sigue a su padre el amanecer de la esperanza aquí aspiramos ser un remanente fiel hijos amados del padre acuérdate que una recapitulación es una una repetición de lo que sea de lo que sea enseñado para que usted se le grabe o sea que una repetición para que usted se le grabe que estos pensamientos deben quedar acá es una conclusión Dios como padre tiene muchos hijos pero entre estos hay un linaje de los llamados los hijos amados yo quiero pertenecer a esa linaje yo no me conformo con ser hijo tampoco me conformo con ser amado quiero ser un hijo amado las dos cosas juntas hijo y amado no hijo separado y amado separado sino hijo separado hijo juntos significa que soy hijo pero yo asimile el amor del padre me entrego al amor del padre y quiero vivir para aquel que murió por mi está captando usted escuchen ejemplos nosotros los predicadores hablamos mucho de David de hecho la palabra David significa amado ¿por qué David era amado por Dios? que David tenía unos errores hay santos Jehová en la vida hay pocos hombres que metieron la pata como David cuantas insensateces pero pero que corazón que corazón que deseo de agradar a Dios que deseo les predicaría otro sermón si le hablo de ahí porque dice Dios un hombre conforme a mi corazón he visto al hijo de Isaí varón conforme a mi corazón porque dice él hará todo lo que yo le mande un hombre conforme al corazón de Dios es un hijo amado porque los que andan conforme al corazón de Dios quieren agradarlo en todo y tienen el mismo espíritu la misma mente las mismas palabras las mismas obras y todo lo que deben hacer al padre como Jesús ellos lo quieren hacer para agradar al padre David era un hijo amado aunque Dios no le llamara hijo amado pero amaba a Dios a David dice la Biblia y la palabra David significa amado pero en todo tengo afecto por la casa de Dios como es posible que yo esté viviendo en una casa de cedro bonita y la tienda de mi Dios esté ahí con una sábana una tela tan rústica no, 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 no corazón todas las riquezas conquistadas por las naciones se las dio al Señor que corazón que deseo de agradar a Dios no hay que hablar de David ustedes conocen a David hemos hablado mucho de David David era un hijo amado José era el hijo amado de Jacob naturalmente Jacob lo amaba porque era hijo de la mujer amada hijo de la mujer amada pero yo me doy cuenta cuando leo la Biblia que no solamente lo amaba porque era hijo de la mujer amada sino porque José sabía honrar al Padre de hecho José fue el de los doce el que representó a Dios a Abraham a Isaac y a Jacob en una tierra extraña viviendo como viven los que reciben la revelación del Dios verdadero así que no era simplemente un hijo un hijo preferido además de preferido acuérdense que el Padre el Padre prefiere a los hijos amados no porque los ama más que a los otros sino porque en ellos confía para delegarle las cosas porque siempre me van a agradar buscando lo mío y no lo de ellos ¿te entiendes eso? muy bien una vez usé una ilustración de dos hijos que Dios me dio como una una alegoría porque Dios me reveló a mí que hay dos maneras dos maneras de Dios bendecir Dios bendice porque es Padre y es un Padre responsable por eso el sol sale para todos justos e injustos Dios a todos les da el alimento porque los ama a todos Dios bendice a Israel siempre porque tiene un pacto con ellos pero a Jesús no lo bendijo porque tiene un pacto a Jesús no lo bendijo ¿por qué? porque estaba agradado con él y Dios tiene dos maneras de bendecir por pacto o por complacencia a Israel siempre lo bendecido porque tiene un pacto a Jesús porque estaba complacido con él le dijo ven siéntate a mi diestra la mayoría de los cristianos y eso es lo que se predica hoy estamos en el pacto tú eres heredero y reclama la herencia eres dueño de la herencia como los dos hijos que no se sabe cuál de los dos era el pródigo el que estaba en la casa el que se fue porque los dos eran pródigos están peleando por la herencia pero no por el Padre entonces hoy se enfatiza mucho la herencia la herencia parece que no leen no estudian la Biblia la herencia la herencia Israel era la herencia la herencia todavía están pegando a la herencia la herencia la herencia pero para los hijos amados la herencia no es lo que Dios ofrece sino el mismo Dios es su porción en la tierra de los vivientes amén entonces esta ilustración el Padre dice repítela en otro contexto para que ustedes vean lo que es un hijo amado una familia tenía dos hijos uno era llamado la oveja negra de la familia desde niño tenía tendencia a ser un delincuente mentiroso rejugador cuando iba a la escuela no estudiaba peleaba con los demás niños era malcriado con los profesores con los maestros fracasaba en todos los grados se juntó con malas amistades cuando era adolescente cayó en las drogas vendió drogas constantemente estaba en la corte siendo juzgado por muchos delitos estuvo preso muchas veces y cada vez que estaba preso ahí estaba la mamá y el papá visitándolo en la cárcel avergonzado fue avergonzados hablo en plural entonces cuando estaban todas las veces que ese muchacho fue juzgado en los tribunales estaba el juez allá y el juez se dirigía y le decía yo no sé usted es un peligro para la sociedad yo no sé de qué vientre usted nació y la mamá iba ay Dios ay Dios qué vergüenza y los valores que yo le enseñé a este muchacho y mira ay Dios trágame tierra y el juez dice usted es un criminal usted es un peligro usted es una amenaza pública y él qué vergüenza pero la mamá y el papá como era hijo y lo ama lo visitan en la cárcel cuando sale de la cárcel lo reciben en la casa abre el refrigerador y come y hay una cama hay una habitación para él no le niega nada porque es un hijo es heredero cuando 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 avergüenza a los padres en la corte el tribunal ellos van allí y pasan la vergüenza porque es mi hijo no es así ok pero tienen otro hijo que es todo lo contrario vamos a ponerle el nombre de Luis Luis de todo lo contrario de ese niño obediente sujeto una sola vez hablaban los padres él obedecía siempre con ese carácter ese temple esa altura desde que comenzó los primeros grados era era el número uno en todas las materias en la conducta muy aplicado que tan naturalmente todos los grados era el mejor se gradúa con magna con laude en la universidad los reportes de los maestros siempre son felicitando a los padres por el hijo por Luis y los padres aman aman con dolor y tristeza al otro a Raimundo y todo el mundo y le dan de todo porque es hijo es heredero no le pueden negar la casa la cama el cuidado el estar con él en todo tiempo son hijos lo aman pero llega el momento de la graduación en la universidad de Luis se gradúa de ingeniero magna con laude tiene el discurso de graduación máximo honor y cuando desfilan todos y están entregando los méritos llaman a Luis Luis Tejada y se levanta Luis vengan sus padres desde que comienzan a hablar se graduó con cuatro puntos la nota más alta de toda la universidad la mejor conducta mejor en esto mejor en aquello y la madre que está sentada allá dice ese es mi hijo ese es mi hijo desde niño era así obediente sujeto siempre nos felicitaban ese es mi hijo ese es mi hijo ese es mi hijo todo el mundo ese es mi hijo del otro nos decían ese es mi hijo te bajaba la cabeza así cuando el juez hablaba pero este es mi hijo este es mi hijo no es así y cuando llaman ahí va ahí sube van los padres orgullosos a buscar el diploma porque en realidad estaban graduando ellos con el hijo el mérito era para ellos pero el otro era por amor por amor iban a la cárcel por amor iban con él a la corte por amor los recibían por amor le daban una habitación por amor le abrían refrigerador por el amor le daban todo porque era hijo y era heredero no se lo van a negar ningún padre le niega a sus hijos nada o cae en la casa así es Dios con nosotros y algunos yo soy hijo soy heredero hablan de veras todo un sinvergüenza había avergonzado a Dios y eres hijo pero ese Luis cuando termina la graduación llega a la casa los padres lo llaman a una habitación y le dicen Luis dice papá Luis tu madre y yo quisiéramos expresarte en este día con lágrimas en los ojos el gran el gran respeto y amor que tenemos por ti hijo gracias en ti vemos que todos nuestros esfuerzos como padres no han fracasado Luis claro están pensando en el otro hijo en el contraste Luis si no hubiera sido por ti nos hubiéramos sentido fracasados pero gracias a ti hemos visto que nuestro trabajo no ha sido en vano Luis como nos sentimos tu madre y yo en este día como nos has honrado hijo de que manera sobran las palabras la gratitud que sentimos llorando los dos y yo estoy llorando pero no es mímica es que me estoy conmoviendo porque me estoy identificando y está él ahí y le dice sabes que Luis tu mamá y yo hemos tomado una decisión levanta Luis la cabeza tú sabes que nosotros por años tenemos unos ahorritos yo cuento tengo como unos 45 mil dólares en el banco tu madre y yo hemos decidido comprarte un auto último modelo para que tú comiences como profesional o profesionista tú comiences con tu auto nuevo Luis dice no papá por favor papá 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 no 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 jamás papá los ahorros tuyos de ustedes de toda una vida yo un auto jamás papá jamás no papá no ni hable de eso no no hijo por favor acéptalo y la manera de expresar nuestra gratitud no tú no sabes hasta la misma vida te daríamos porque estamos felices y contentos para ti Luis para ti por favor y ahí están los dos hasta que al final de mala gana acepta porque entiende que el padre le quiere honrar ese Luis es un hijo amado no es que el padre los padres lo aman más que el otro es que este honra este asimila este hace que nuestro trabajo no sea en vano este representa la casa y la dignidad de la familia y la manera como asimilado el testimonio de los padres y el ejemplo es lo que lo hace un hijo amado y el regalo no fue por pena ni por cumplimiento ni por responsabilidad sino por agrado darle un aplauso al Señor usted decide si usted es un hijo heredero amado hijo o es un hijo amado José fue un hijo amado pero no porque era preferido sino porque representó la casa de sus padres Daniel Dios le llamaba cuando estaba orando lo interrumpe el ángel dos veces Daniel varón muy amado dos veces se lo dice a Danielito Daniel varón muy amado desde que comenzaste a orar bajé yo a contestarte por algo el Danielito era amado es que cuando vinieron a cambiarle la dieta dice no se propuso Daniel en su corazón no contaminarse y como representó a Dios en Babilonia que era Daniel hijo amado que era David hijo amado que era José hijo amado no eran preferidos eran preferidos por su conducta una cosa es ser amado por gracia y otra cosa es ser amado por conducta que agrada al padre diferente los hijos amados son los hijos del amor creen conocen y entienden el amor del padre lo han asimilado son movidos y motivados por el amor del padre ellos no ven en este pensamiento los hijos amados no ven la gracia simplemente como un medio de salvación sino como una deuda con el padre la gracia los convierte en deudores que yo dije los hijos amados no ven la gracia como un medio de salvación y de ser librados de la ira sino lo ven como una deuda que nunca puedo pagar y si me salvó para la alabanza de su gloria viviré para la alabanza de su gloria denle un aplauso al señor 14 los hijos amados aman respetan y honran al padre y conocen y entienden la relación de la paternidad hoy los entiende la paternidad pero los hijos amados entienden la paternidad y no porque tienen revelación de paternidad sino porque son deudores a la paternidad y quieren ser como el padre la palabra es honran si hay una palabra una palabra es honran y agradan al padre ellos imitan el amor del padre y viven y andan en amor según en Efesios 5 1 y 2 ellos se entregan como Cristo se entregó y viven para hacer ofrendas para Dios los hijos amados son aquellos a quienes el padre les dice como Jesús les dice como le dijo a Jesús estos son mis hijos amados en quien tengo complacencia Efesios 1 dice que fuimos aceptos en el amado la palabra acepto significa literalmente la palabra que se usa cuando el ángel dijo a María Dios te salve muy favorecida esa palabra favorecida es la misma palabra de Efesios 1 6 cuando dice que fuimos aceptos en el amado aceptos es favorecidos en esta palabra fuimos favorecidos en el amado y lo que son favorecidos en el amado y aceptados en el amado fíjense fíjense porque fuimos favorecidos y a través de quien fuimos favorecidos del hijo amado y saben ustedes que dice el hijo amado el que me obedece como yo he obedecido a mi padre el padre y yo vendremos y haremos en ellos morar como siervo en el servicio a Dios estoy aspirando a ser un siervo inútil porque la Biblia dice que el grado más alto en el servicio es ser un siervo inútil que siempre hacen lo que hay que hacer pero en mi relación con el padre yo quiero ser un hijo amado que el padre siempre en mi tenga contentamiento voy a terminar como comencé todos somos hijos todos somos amados pero no todos somos hijos amados mi hermano mi hermana ojalá que el espíritu de Dios te haya revelado lo que significan estas palabras y que la palabra te haya conducido al sentir el deseo del corazón del padre el deseo de Dios que todos los hijos que han sido amados en el hijo sean hijos amados en verdad y vivan para honrar al padre y Dios te hace un llamado hoy para que tú seas un hijo amado que viva siempre para su agrado su satisfacción y su contentamiento que Dios lo logre en ti que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús amén este ha sido su programa voz de restauración si desea comunicarse con nosotros escríbanos al PO Box 70 Bronx New York 10 4 73 o visita nuestra página web www.elamanecer.org nos despedimos hasta la próxima que Dios te bendiga a la próxima a la próxima a la próxima a la próxima CC por Antarctica Films Argentina